Finalizó la primera ronda del torneo clausura y el día de hoy hablaremos de toda la actualidad de Liga Movistar Latinoamérica, donde Isurus domina y el resto intenta alcanzarlo. Además, contaremos con la presencia del capi de capis. Por supuesto, nos referimos a Giral. Resumen, debate, fails y mucho más. Señoras y señores, llegó el momento más esperado de toda la primera ronda. Esto es... El Heraldo. La primera super semana inició con la revancha entre los finalistas de apertura. Isurus buscaba arrancar con el pie derecho frente a R7, que con dos incorporaciones querían ajustar cuentas por lo que sucedió en la final de Colombia. La partida inició con las cosas a favor del Alcoiris, quienes aprovecharon una precipitada iniciación de Slow y Odi que desencadenó un contraataque, que a su vez le dio las primeras dos muertes al actual subcampeón. Sin embargo, el tiburón no se achicó por el fallo y poco a poco neutralizó a su rival, controlando los objetivos y ejecutando poderosas embuscadas con sella como el protagonista. R7 trató de volver desesperadamente a la partida, aunque producto de esta presión, iniciaron una pelea que favoreció al campeón, quien no desaprovechó esta jugada para consolidar su victoria. Con ese resultado, Isurus no tuvo problema para terminar la primera jornada 3 a 0, al igual que Infinity. Por otro lado, Pixel y Exten arrancaban con dos victorias, mientras Furious y All Knights apenas lograban conseguir una. Lo inédito fueron los equipos emblemáticos de Latinoamérica, ya que ambos iniciaban como coleros por primera vez en la historia de la región. Infinity arribaba motivado la segunda semana, donde ahora tendría que enfrentar a un decaído de R7, sus verdugos en la fase eliminatoria de apertura. La escuadra del infinito intentó replicar la composición de funneling del tiburón. No obstante, fueron incapaces de inclinar la partida a su favor e incluso quedaron en desventaja de objetivos. Ambos conjuntos mantuvieron la diferencia de oro al mínimo y fue hasta el minuto 28, donde la enorme cantidad de control de masas de R7, junto a una excelente jugada a Insect de Cyphers, le dieron al arcoiris la ventaja que necesitaban para dominar el resto del juego. Gracias a esto, R7 dejó atrás su amargo inicio y sumó dos victorias, mismo número que Isurus, que se convertiría en el líder en solitario. Sin convencer, Exten sumaría otra victoria para mantenerse por detrás de Infinity. Para la tercera semana llegaba la que para muchos era la partida más esperada de la ronda entre Isurus e Infinity, aunque All Night tenía mucho que decir al respecto, ya que justamente su enfrentamiento contra la escuadra del infinito se convirtió en la gran sorpresa de la jornada. Durante el juego temprano, la escuadra del infinito tuvo la iniciativa con las emboscadas de Solís Nick, las cuales fueron enfocadas justamente sobre Parang, quien es pieza clave de las composiciones de su equipo. A pesar de esto, All Night supo recuperarse rápidamente gracias a las peleas, donde Sacred y Plugo fueron protagonistas. Infinity hizo todo lo posible para mantener la diferencia de oro al mínimo, aunque la resistencia solo duró hasta el minuto 23, cuando un intento de flanqueo por parte de Cotopaco terminó en una contraemboscada y una pelea a favor de All Night, la cual permitió asediar posteriormente el varón y aumentar una ventaja que Infinity no pudo recortar. Al finalizar la tercera semana y después de la primera ronda de la fase regular, así queda la tabla de posiciones. Izurus es el líder invicto y absoluto con 7 puntos, mientras que Infinity se rezagó al perder sus últimos 2 juegos y quedar con 4. All Night y R7 están de regreso y también suman 4 victorias, a la vez que Exten y Pixel están al acecho con 3. Por su parte, Furious y Kale-G, de nueva cuenta, están en el fondo de la tabla con 2 y 1 respectivamente. Antes que nada, darte la bienvenida, Giral, y hacerte la pregunta obligatoria. ¿Cómo estás? Contento, honrado de estar aquí por la invitación y por estar presente en la resurrección del heraldo. Así que gracias por invitarme. Perfecto. Te voy a explicar. Esta sección se llama Cierto o Falso. Yo te voy a hacer una afirmación, tú me vas a responder Cierto o Falso y me vas a decir por qué. ¿Estás listo? Dale. Perfecto. Primera. Izurus Gaming repetirá campeonato en clausura. ¿Cierto o falso? Cierto hasta que algún equipo diga lo contrario. La realidad a día de hoy es que Izurus es el equipo más fuerte por un margen. Creo que no es coincidencia que tengan 7 puntos y en segundo lugar solamente tengan 4. Para mí la incógnita es quién será el equipo que los alcance, pero es algo que va a suceder sí o sí. Pasemos al siguiente. Importar jugadores de Corea es el camino para elevar el nivel de Liga Movistar Latinoamérica. ¿Cierto o falso? Falso con un asterisco. Y el asterisco sería específicamente lo que hizo All Knights con Parang, que sí expuso el nivel de los top laners de la Liga y sí fue un cambio positivo para mejorar el nivel. El motivo por el cual digo falso es cuando un proyecto está tan lejos de funcionar. Tuvimos a Fix semana 3 hablando así, reconociendo que no tenían idea de cómo iban a resolver este problema de comunicación que tenía Exten y que no veía la luz al final del túnel. Entonces, ahí creo que importar jugadores coreanos hace exactamente lo contrario a mejorar el nivel. Yo coincido, me parece que es falso porque de entrada vemos el top 4 de la tabla, 3 de 4 equipos son de puros latinoamericanos y como lo mencionas, solamente All Knights ha hecho funcionar a sus coreanos dentro de su escuadra. La última, Giral, y la más importante de todas. La Leona de Odi es mejor que la Leona de Solid Snake. ¿Cierto o falso? Yo creo que vamos a necesitar una tercera respuesta que diga ninguna. Odi, Solid, permítame trolearlos. La verdad es que sus leonas no fueron muy buenas. Diría que se la dejen tanto Arce como a Slow o incluso a ti, JJ. La verdad es que te he visto jugar a Lina Support y no les es nada mal. Nada que envidiarle a ellos. Amígame a Leona y te juro que juego mejor que ellos. Yo definitivamente coincido contigo. Necesitamos otra respuesta porque aquí debería haber un para llorar. Llegamos entonces al momento del equipo de la ronda y nos hiciste el favor, Giral, de elegir a tu equipo de la ronda, que es todo Isurus Gaming. Pero aquí te hago la pregunta. ¿Por qué no Parang o As en el carril superior, quizá un Les en el carril central o por ahí un Renju de tirador? Me parece que todo el equipo de Isurus individualmente se defienden muy bien. Slow, sólido como siempre. Guarangelos está jugando el torneo de su vida, para ser sincero. Seiya tiene números infladísimos por los funnels y por jugar Twisted Fate. Odi no ha sido tanto la estrella, pero lo ha hecho muy bien igual. El debatible tendría que ser Wax, la verdad. Ha muerto un poquito de más, dado que Isurus está 7-0 y se han wins muy rápidos. Sí se muerto un poco de más y es el top laner con menos kills de toda la liga. Dos por partida. Es muy debatible. Sí podría poner perfectamente un ASE, que ha contribuido mucho en sus victorias. Pero como digo, es debatible y Isurus está tan por delante que puse a los 5 de Isurus. Esas son las palabras del Capi. Si el Capi lo dice, yo le creo. Isurus, el equipo de la ronda. Y JJ, así como hemos vivido momentos buenos y otros no tanto, hemos tenido situaciones destacadas y otras que no tienen explicación realmente. Es por eso que les traemos lo mejor y lo peor de la primera ronda. Y vaya que han habido un par cuestionables, pero comencemos con Infinity en contra de R7, donde Cyphers al fin se pudo quitar la frustración de la primera semana con una gran ira del dragón. Sin duda, un momento a destacar, pero pasemos al de All Nights contra Kale-G, donde el esfuerzo de coma es insuficiente para detener a su compatriota Paran. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del gran despliegue de Guarangelos, quien al verse acorralado, decide que no quiere irse solo al infierno. Y por último, tenemos R7 en contra de Exten, donde los cazadores quieren llevarse el doble objetivo, pero se quedan como el perro de las dos tortas. Llegó el momento de revisar lo que se nos viene en las siguientes semanas, así que vamos directamente a la cuarta jornada. Hay un par de equipos que serán los a seguir. Uno de ellos es All Nights, el otro es R7. ¿Cuál de ellos les parece que es el que debemos seguir? Para mí definitivamente sería R7 esta semana. Vamos a ver su historia en este torneo rapidito. Semana número uno, 0-3. Horrible, la verdad. Semana número dos, dependieron de Leza y de Ace, son los pilares de este equipo. Pero el equipo todavía se veía bastante disperso, no convencían. Semana número tres, fue aquí cuando ya todo el equipo empezó a funcionar mucho mejor. Nobody, doble MVP, Gentix, muy buenas partidas, Cyphers, completamente integrado. Y es por eso que quiero verlos esta súper semana donde buscan la venganza en contra de los equipos que les ganaron en semana uno. Por mi parte, me gustaría ponerle el ojo justamente a All Nights. Partieron un poco en deble, pero justamente la semana pasada fueron muy bien, lograron llevarse sus puntos de victoria. Plugo encuentra, parecería, lo que podría ser su nuevo OTP, quizás le fue bastante bien con esa Cali. Y yo creo que tienen muchas chances de llevarse los puntos de victoria la siguiente semana. Llegamos a la quinta jornada, en donde tenemos a All Nights en contra de Isurus, por ahí a Exten en contra de Pixel. Pero la gran pregunta es, ¿qué tan importante puede ser el R7 contra Infiniti? El partido de la semana, a mi opinión, es una partida muy importante porque son dos equipos que claramente están buscando ese segundo lugar. Y como están empatados en puntos al día de hoy, esa supremacía que se están jugando va a ser crucial para tener una ventaja clasificando a players. Y creo que va a ser muy importante también porque justamente de los errores se aprende e Infiniti sabemos que puede resolucionar esos errores muy rápido como equipo, así que va a llegar en mejor forma que nunca. Finalmente, en la sexta semana, tendremos un duelo que al día de hoy es de promo relegación entre Furious y KLG. Ya veremos cómo le estará yendo a B-Boy. Pero tenemos un Infiniti que estará jugando contra All Nights y contra Isurus. Así que la gran pregunta es, ¿Infiniti debería ser el protagonista de esa semana? Definitivamente, Shei Shei. Como te mencioné anteriormente, creo que Infiniti solo puede ir para arriba ahora y considero que venciendo a un All Nights, probablemente podría ser el único equipo que pueda darle pelea realmente a Isurus. Concuerdo con Suki en esta ocasión. Pienso que para semana 6, Infiniti va a ser mucho más sólido de lo que lo hemos visto hasta ahora. Y yo en lo personal también tengo curiosidad de ver si a Strait le van a dar una oportunidad de medirse en contra de Parang, en contra de Bugax y ver si puede aportar a que Infiniti sea un equipo más completo en camino a playoffs. Señoras y señores, esto fue el Heraldo. Como se imaginarán, estamos muy contentos por su regreso y queremos agradecer a Giral por habernos acompañado. Por supuesto, no olviden dejarnos uso de sus opiniones y sugerencias, así también como qué invitado les gustaría que tuviéramos en el próximo episodio. Y suscríbanse al canal para no perderse de nada. Yo soy Suki. Yo soy JJX. Nos vemos en la próxima ronda. Sin embargo, el tiburón no se achicó y por el fallo, fuck, y por el fallo. Para la tercera semana llegaba la que para muchos era la partida más esperada de la ronda. Eso te lo tomo. Ah, están juntos. Yo seguí leyendo. Yo sigo de largo. Pasemos entonces al siguiente. Importar coreanos. No, es importar jugados coreanos. No, no, no. No, no, no. No, no, no.